Si te dice que se va Es porque no ama ninguna No aguanta la curiosidad De noche no vio la luna Que yo bajaría por ti Pero no estoy seguro que la quieras pa' ti Baby, sé que somos amigos Y que aún no sabes todo lo que daría por ti Si te dice que se va Es porque no ama ninguna No aguanta la curiosidad De noche no vio la luna Que yo bajaría por ti Pero no estoy seguro que la quieras pa' ti Baby, sé que somos amigos Y que aún no sabes todo lo que daría por ti Ya llevo tiempo dentro de mi mente Y yo ya llevo un par de meses Que en ti yo pienso Pero él te miente Es que tú eres tan diferente Quiero darle pa' atrás al reloj Quitarte un odón Yo sé que soy yo Quién será el corazón Yo te amo mejor Si va Y pronto va a querer volver Pero si se va Él tiene todas las de perder Si va Y pronto va a querer volver Pero si se va Él tiene todas las de perder Si te dice que se va Es porque no ama ninguna No aguanta la curiosidad De noche no vio la luna Yo bajaría por ti Pero no estoy seguro que la quieras pa' ti Baby, sé que somos amigos Y que aún no sabes todo lo que daría por ti A mí me duele verte mal Que tú estés aquí y yo quisiera Esto no es el final Si tan solo tú supieras que Aunque somos amigos Yo mi vida doy por ti Donde vas te persigo Date cuenta que Que Del cielo yo te miro Pero tú no me miras Esto duele más que un tiro Y no digas que no Yo no digo mentiras Eh Vida mía, mírate Yo todo lo hago nuevo Yo lo hago TVT Lo malo que te hicieron Hace tiempo lo boté Si tú supieras lo que Yo daría por ti Pero no estoy seguro que la quieras pa' ti R-I-T-M-O R-I-M-O Y que aún no sabes todo lo que daría por ti Indio mal R-I-M-O R-I-M-O Con clase BDJ Producer